...congresista Gino Costa, pero ha estado cargado el día en el Parlamento, ha habido una discusión también bastante áspera entre la congresista García de Podemos Perú, una congresista de Junín, que ha estado, digamos, levantando algunas ideas que suenan muy populares, como el tema del ONP, devolverles los aportes a los afiliados del ONP, o el tema incluso de la suspensión de créditos, y hoy fue, hoy estuvo el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Pero mejor veamos lo que ha sucedido el día de hoy por la mañana. Preguntarle al señor Velarde por qué en su corazón o en sus preocupaciones no existe el mismo ánimo de proteger a los hermanos de la ONP que no tienen dinero, que no han trabajado más de 100 días, que están en suspensión perfecta de labores, pero sin embargo su ánimo de poder apoyar a sus amigos de la AFP ha sido evidente. La congresista García, creo que realmente que ser congresista no hace que se pierdan los buenos modales. Yo no tengo por qué ser maltratado, ni ningún ciudadano por ninguna congresista o ningún congresista. Decir que suelen ver las AFP y si comencé a decir que estoy confabulado con ellas, creo realmente que es una afrenta y no tengo por qué tolerárselo. Estar tal vez a costurar maltratar otra gente, definitivamente no se lo pienso aceptar. Estamos pagando hasta 12% más al extranjero del dinero que aún no nos prestan solamente por el compromiso de que nos van a prestar, pero y aún así usted le ha prestado el dinero a 0.63% a las AFPs. Quizás soy tan ignorante en economía, señor Velarde, que no me doy cuenta de lo que está pasando o es que realmente abusan de nuestra ignorancia, como nos creen, para poder hacer este tipo de situaciones. Están contestando sus preguntas, que eran difíciles de entender. Es un bono el tesoro, se compra temporalmente. Y no creo que se instorcione, como está haciendo en su comentario la congresista, diciendo que se ha dado plata a las AFPs. Y supongo que eso es lo que ha hecho el MEF. Líneas que ya tiene aprobadas que ha pedido simplemente que se desembolsen. Y creo que es parte del manejo que tendría cualquier persona sensata que estuviera en cualquier Ministerio de Economía de cualquier país. Entonces, criticar eso y decir que es una cosa extraña me parece sencillamente llamativo, en todo caso.